Esto lo habíamos denunciado hace bastante tiempo respecto a algunas irregularidades que se estaban dando en el hospital de Juan Noé de Arica, doctor Juan Noé Crevani de Arica, dado que eso de alguna manera no transparentar perjudicaba realmente la gestión o lo que se estaba haciendo. En función de eso, la cantidad de recursos que se pedían era menos de lo que se tenía que pedir. Pero quiero ir al fondo del asunto, acá hay un tema que tiene que ver con ocultamiento de información y eso es grave, es gravísimo. Importante la función que ha cumplido con la Contraloría, pero creo que es demasiado tarde. Sin embargo, yo creo que para este caso se deberían seguir dirigencias penales. Acá se ha perjudicado lo que tiene que ver justamente con el presupuesto que debe mantener el hospital y además también esta cuadratura contable que hicieron realmente llama la atención. Por lo tanto, yo voy a solicitar a la Contraloría Regional de Arica y Penanacota los antecedentes y si eso a la vista de esa diligencia y lo que hoy día la prensa ha mostrado respecto al informe de Contraloría, seguiremos las acciones legales.